De aquí, de los rastrillos del cuartel modelo en el norte de Guayaquil, de forma sistemática hurtaron 150 armas, Smith Wilson calibre 9 milímetros. La Policía Nacional actuará con absoluta transparencia. Hemos dispuesto para que el inspector general se traslade el día de hoy a la ciudad de Guayaquil para dirigir las investigaciones administrativas y se dará toda la información. El faltante del armamento se conoció la tarde del domingo mediante un parte policial que indica que un sargento de la Policía Nacional de apellido Valverde, encargado del rastrillo de consignas, da a conocer que mientras realizaba una inspección del armamento, se percata que dos cajas de madera que contenían 150 armas se encontraban vacías, manifestando que también desde el 16 de marzo del año en curso se encuentra como encargado del rastrillo y donde pudo constatar físicamente que las armas se encontraban al interior de las cajas. Luego en el parte también se informa que un cabo de apellido Arriaga, el cual habría ingresado a laborar desde el 7 de mayo, supo manifestar que el día 13 de mayo habría observado que las cajas se encontraban con una sola arma de fuego, pero que desconocía que las cajas contenían más armas. Seremos contundentes y no permitiremos que acciones ilegales manchen el prestigio de la institución policial. El ministro del interior, Patricio Carrillo, también se pronunció mediante su cuenta en Twitter. Ante las 150 armas hurtadas en la zona 8, tres servidores policiales se encuentran sometidos a la administración de justicia, mientras que en lo administrativo se determinará la cadena total de responsabilidades. Además que las armas se encontraban en proceso de destrucción e inhabilitadas por el uso policial. La alerta se genera por este mecanismo, lo que hace presumir ausencia de controles por un periodo de tiempo, sin adecuada supervisión. Ahora agentes de la Policía Nacional buscan la cadena de responsabilidades. No se descarta la participación de más gendarmes en este hurto. Catalina García, 24 Horas.